El demonio se fue Tengo 22 años gobernándolo Tiene 22 años, ok El demonio se fue ¿Sabes que no se fue? Queda este nomás ¿Cuál es este? El de mentira Ok ¿Tú tienes también demonios en donde la esposa? Hay dos ¿Tuyos? Míos ¿Y en este hombre tienes cuántos? El de la mentira es uno que nos quiere ir ¿Quién eres tú? Soy el supremo de ellos ¿Cómo te llamas tú? Tormento Jesús A él lo gobierna el poderoso Y yo tengo miedo contra él Así es Porque él se entregó hacia él Y yo no puedo hacer nada Porque mayor es el que está en él Que yo Yo a él no lo toco Porque no puedo tocar a un hijo de él No voy a gobernar en su vida Ni a la de sus hijos Ni a la de su esposa Porque cuando se entregan a ese rey Yo huyo con otra vez Y me voy a mi fuego Donde tengo que estar Me voy derrotado Me voy derrotado Rotejo libre Libre Me voy voy Me voy Me voy Yo huyo con otra vez Yo huyo con otra vez Tengo espectáculo Pánico Nombre de su orden Pánico No Pánico 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 Escuchan el nombre de Jesucristo No Le pido perdón No Pánico Le pido perdón Por el pecado de ese Pánico No No le pido perdón Por el pecado de pánico El número de Jesús, escúchame bien pánico. Pánico, escúchame bien el número de Jesús. ¡No! O sea que... ¡No! Escúchame. ¿Qué pecado fue el pánico? ¿Qué pecado fue? Pánico, ¿qué pecado fue el pánico? ¡No! Pánico, ¿qué pecado fue? ¡No! ¡No! ¡Oh! El de la... 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 El de la mujer, ¿no? ¡Sí! Ok, así es. Él ofendió al Señor. El de la mujer, no fue mi Señor. ¡No! Pero tú sabes, tú oíste que este hombre le perdonó por el pecado desde a Dios. Tú lo oíste. Tú lo oíste. ¡Sí! Ok. Y ya Jesús lo perdonó. ¡Ah! Ya lo perdonó. ¿Qué es eso? ¡No! ¡No, no, 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 no! Tú sabes que te mueres que pensar en eso, ¿qué es eso, no? Sí, y por eso que yo estoy con ella encendido, porque... Que ella antes... Me hacía mucho caso a mí. Ahora no, y me maldece. Me ha quitado muchas almas. Y por eso estoy en los hijos de ella. Ok. Bien. ¿Tú sabes bien cuando todo el amor se acabó? ¿Todo ya se acabó? ¿Todo 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 se acabó? serás todo mi Dios ha sido tu mujer el nombre de Jesús el nombre de Jesús te quedas libre de tu ofrecer monedas de tu ofrecer de todo tu y tu descendencia en el nombre de Dios de Jesucristo yo sufría yo desprecio toda la gente de mis hijos de todo desde que el Señor me recogió he sufrido demasiado y nunca dejaron mi Señor siempre seguí y no me he abandonado pero nunca pensé que este momento iba a llegar a mi vida